¿Eres una basura? No, ni de qué estás hablando Y así suena Tú sabes de qué estoy hablando Maldita caracha ¿De qué estás hablando? ¿Sabes lo que es un hasa, Frank? Es un puerco Que no juega derecho Como tú, Frank ¿Por qué querrías? Yo te aprecio Tuvimos algunas diferencias Pero eso no importa Yo te inicié en esto Yo fui el primero que creyó en ti Yo siempre te fui leal Yo siempre hice lo que pude por ti Jamás te di la espalda ¿Cómo estás tú? Me la paso tranquilo cuidando mi vida Yo cargo mi tierra Y mi cincuenta bañada Mis cuernos y un héroe Al que guste lo entierro Me la paso tranquilo cuidando mi vida Yo cargo mi tierra Y mi cincuenta bañada Mis cuernos y un héroe Al que guste lo entierro Me apunta temero Y me la ripo primero Ando calando Generando mi dinero Nada me espanta Tengo los nervios de acero Por la buena soy pelón No me preguntes si me altero Yo no soy de Houston Pero aquí le mando Y me la paso Siempre la hacha tirando No se me arruga Ni para catar el mando Con la fuzga me defiendo Porque ella me anda cuidando El infierno lo conozco Nadie me lo ha contado Ya varias veces por ahí Yo le he pasado Las cicatrices ya de prueba Me han quedado Por esas pruebas cabronas Traigo mi cuerpo marcado Y lo siento Sin la vida me ha querido muerto Porque un alto poder A mi me libran del momento Y si me quieren un día Tumbar mis pasos Se la pelan en Florida Le sigo echando regazo Me la paso tranquilo Cuidando mi vida Yo cargo mi tierra Y mi cincuenta bañada Mis cuernos y un héroe Al que guste lo entierro Me la paso tranquilo Cuidando mi vida Yo cargo mi tierra Y mi cincuenta bañada Mis cuernos y un héroe Al que guste lo entierro Mi círculo en la vida Son puras armas Y no me tiemblan las manos Para usarlas Porque yo soy El que suele controlarlas Cuando gusten Pues me avisan Si me quieren ver calarlas Mi cincuenta En oro la traigo bañada Con mis cuernos Y una héroe acompañada Al estilo de escarpeis Yo me la paso tranquilo Porque a mi en la calle No me dicen nada Floriré en mi punche Casi la patrullo Sin un alto En un talcarro blanco Tengo mis armas Y no me podrán culpar Porque las malas Son las buenas Y no me van a fallar Para tratar Un trato de vida o muerte Mi vida la confío En mis cinco puntos Siete Ya no le busquen Las pruebas Están regadas A mi me apodan de enero Yo no me ando con mamas Me la paso tranquilo Cuidando mi vida Yo cargo mi fierro Y mi cincuenta bañada Mis cuernos Y un R Al que guste Lo encierro Me la paso tranquilo Cuidando mi vida Yo cargo mi fierro Y mi cincuenta bañada Mis cuernos Y un R Al que guste Lo encierro Que le va especialmente Un saludo Para el Montana Que aparte de ser mi primo Ha sido como un hermano Para mi Y que anda presente De la noche a la mañana Y bueno No me despido Solo digo hasta luego Aquí ando Y con mi cinco punto siete Testigo Yo me libro Cuando hay pedo Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Gracias.